Me regala su nombre, amiga. Elsa María Chávez. Doña Elsa, usted fue la primera vacunada en este sector de Comayagua. ¿Cómo se siente? Tranquila. O sea, bien. ¿Desde qué horas está usted aquí haciendo film? Vine a las seis y media. ¿Y la atendieron bien? ¿No le dolió nada? Súper bien. No. Cheque. ¿Cómo ha visto usted la organización de este vacunatón aquí en Comayagua? Me gusta cómo está. Me gusta estar organizado, está bien. Ahora, usted como la primera persona vacunada envíele un mensaje a toda esa población de aquí de Comayagua para que asista aquí a vacunarse y aprovechemos esta oportunidad que el gobierno está dando. No, que vengan a vacunarse, que aprovechen, que lo hagan para que así nos protejamos unos a otros. ¿Me regala su nombre, amigo? Sí, Pedro Sánchez Jiménez. ¿Cómo se siente, don Pedro, ahora que ha recibido esta vacuna? Por la voluntad de Dios, lo sentimos bien. Uno, por darle gracias a las autoridades y a todos ustedes que también nos andan informando y que todo se haga bien con la mano de Dios Todopoderoso. Soledad, hermano. Ahora, hay personas que dicen que esta vacuna le va a causar efectos secundarios, pero eso es mentira. ¿Usted está bien? Sí, yo estoy bien. Y me lo agradezco a toda esa gente a que venga a poner esta vacuna. Sí, a que se la venga a poner, ¿sí? Sí, y gracias porque esa es por primera vez que venimos también. ¿Me regalas un momento? Hola, Fernando Saso Cabrero. Don Oscar, ¿cómo se siente ahora que ha recibido esta vacuna? Muy alegre, agradecido con Dios y las autoridades sobre todas las cosas por haberlos puesto a la vacuna. ¿Cómo ha visto la organización de esta vacuna? ¿Todo lo trataron bien? Bastante bien, excelente, muy bueno, todo bien organizado y esperamos que así sea, siga haciendo todo. Envíele un mensaje a toda esa gente que todavía no viene, que aquí en El León Alvarado están poniendo esta vacuna y tienen que venir a ponerse. Ok, sí, haciéndole un cordial saludo a todos los muchachos, caballeros, hombres y mujeres, de que por favor asistan a vacunarse, ya que es un beneficio para todos y hay que aprovechar el vacunatón. ¿Me regala su nombre? ¿Cuándo? ¿Me regala su nombre? Versi, Versi López. ¿Cómo se siente ahora que recibe esta vacuna anticovid? Bien, excelente. Ahora, es importante que la gente joven sepa de que aquí se está poniendo esta vacuna de 18 años en adelante. Envíele un mensaje a toda esa gente joven de que venga a ponerse esta vacuna. Les invito a que vengan a vacunar. ¿Cómo ha visto la organización de este vacunatón? Bien organizado. ¿Lo ha visto bien? Sí. ¿Organizado la trataron bien? Sí, excelente. La primera dosis es la vacuna moderna. Vamos ahora. ¿Me regala su nombre? Gisela Almendare. Gisela, ¿cómo se siente ahora que ha recibido esta vacuna? Pues bien, gracias a Dios. Ahora, miramos aquí que anda con su gordito aquí recibiendo esta vacuna. ¿Desde qué horas está usted aquí? Desde las ocho y media más o menos. Y ahora, aquí con su gordito la trataron bien, avanzó rápido, organizado. Sí, gracias a Dios, todo bien. Ahora, usted como persona joven, invita a la población a que todos los jóvenes se vengan a vacunar contra COVID-19. Pues sí, sería lo mejor porque la verdad, esto nos va a ayudar bastante a todos, por lo menos a reducir el nivel de contagiados porque realmente he visto las noticias y hay bastante gente contagiada. Ahora, ¿de esta forma usted va a poder trabajar más tranquila para poder sustentar a su hijo? Sí, gracias a Dios, sí, porque me imagino que próximamente van a estar pidiendo en cualquier trabajo el carnet de vacunación. ¿Y ahora usted ya lo tiene? Sí, gracias a Dios. ¿Listo? ¿Me regalas su nombre? Eber, joven Gutiérrez. Eber, ¿cómo te sentís ahora que recibiste la vacuna? No, pues me siento muy alegre porque ya es un modo de prevención del virus y ahí vamos mejorando. Ahora, ¿es importante que la gente joven sepa de que tiene que venir a vacunarse porque así nos protegemos todos? Sí, le vamos a dar como un recado a los jóvenes porque es un modo de prevención de vacunación. La vacunación es de venir a los centros establecidos de la vacuna para que puedan ponerse su primer dosis porque recordemos que los jóvenes son los que llevamos el virus a la casa, son los que salimos a trabajar, son los que salimos a jugar a los parques y es un modo de prevención para cuidar a los demás, a los viejitos que están en nuestras casas. Ahora, ¿llegó este vacuno todo en Comayagua? ¿Cómo ha visto la organización? Bastante, se mira seguro, seguro, todo con su bioseguridad y no tengamos miedo en acudir, acudamos. Se le invita a acudir a la vacunación. ¿Me regala su nombre? Camila Sierra. Doña Camila, ¿cómo se siente ahora que ha recibido esta dosis de vacuna? No, pues, confiando en Dios. ¿Desde qué horas está usted aquí? No, como a las siete, creo que. A las siete y la trataron bien, está bien organizado, rapidito pasó. Gracias a Dios, sí. Ahora, es importante que la gente sepa de que aquí se está vacunando en este vacunatón. Envíe un mensaje a todas esas personas de Comayagua que todavía no vienen, a que asistan a vacunarse. Así es. Envíenle un mensaje. Sí, pues sí, que vengan porque no sabemos más allá, ¿verdad? Así es. Hágamele un llamado a todas esas personas, que vengan. Que vengan ahorita, que no pierdan la oportunidad, ¿verdad? Sí. 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 Gracias.